Esas tienen 13 centímetros por 25 datos. 13 por 25, bueno 15 por 25. Esas son las salas de cabello. Esas son las salas de cabello. ¿Cuánto? 25 por 15. ¿Qué crees que ya está? Las colombas tienen 30 por 30. ¿Y están armadas con qué? Con varillas de media. 6 varillas de media y 5.16. ¿5.16? Y varillas de media. Los estribos van a ponle 15 centímetros. Acá los estribos de separación. Ya no hay más que más.